Con el ave María me desayunó Es la mejor comida que hay en el mundo Viva, viva María, viva el Rosario Viva, viva María, viva el Rosario Viva Santo Domingo que lo ha fundado Viva Santo Domingo que lo ha fundado San Sebastián bendito hoy es tu día San Sebastián bendito hoy es tu día Celebramos la fiesta con alegría Celebramos la fiesta con alegría La Patrona Santana está en el cielo La Patrona Santana está en el cielo Desde allí nos protege a todo el pueblo Desde allí nos protege a todo el pueblo Del oriente salieron los reyes magos Del oriente salieron los reyes magos Por la luz de una estrella fueron guiados Por la luz de una estrella fueron guiados No seáis perezosos los de este barrio No seáis perezosos los de este barrio Y haces buena mañana pa' ir al Rosario Y haces buena mañana pa' ir al Rosario Labrador perezosos vististe a prisa Labrador perezosos vististe a prisa Que después del Rosario sale la misa Que después del Rosario sale la misa Los que van al Rosario no pasan frío Los que van al Rosario no pasan frío El vino que han bebido sirve de abrigo El vino que han bebido sirve de abrigo Menenciano se llama su padre amado Menenciano se llama su padre amado Menenciana su madre que lo ha criado Menenciana su madre que lo ha criado Gloria al Padre y al Hijo por siempre sea Gloria al Padre y al Hijo por siempre sea Al Espíritu y Santo por mar y tierra Al Espíritu y Santo por mar y tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!